Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es configurar el control remoto de una forma que se llama busca código. Por ejemplo, si es que el código que ingresamos para programarlo no funciona en su tele, o en su DVD, o en cualquier, tiene que ir al control, mantener apretado la función que quiere programar, en este caso programamos una TV. Tiene que mantener apretado la TV por más de 5 segundos, parpadea la luz roja, se queda fija, e ingresamos el código 9999. Y luego, apuntando a la TV, mantenemos el botón power apretado. Va a ir lanzando código, tras código, a la TV. Cuando la TV se apague, o haga alguna función, usted tiene que soltar el botón power, y apretar dos veces el TV. Y ahí quedó programado, encontró el código que usted busca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!